Aunque me siento bien gallo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me duera quisiera que con mi cuero forraran El fuste de una montura y que lo usara una dama Que hacía después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios ¿Cuáles son, compadre? Los lobos de un buen caballo y las zancas de una dama Y ahí quedó con relevo norteño y arreglo de esta casa Y las pueblas y caballos, claro que sí Claro que sí, un aplauso por ahí para los buenos amigos pueblas y caballos Creo que sí que se encuentran con nosotros aquí, pues haciéndose un palomazo Creo que sí, bienvenido Para que toda esta gente también, que nos acompañe aquí, hay grandes La gente, estamos checando, compadre ¿Ves que tengo un ratito que no? Me voy a checar La gente, estamos checando, compadre La gente, estamos checando, compadre